Como de Certo Viñeces, anda y ole, como de Certo Viñeces. Manda va a barrer la rúa, manda va a barrer la rúa, un ramiño de alcipreste, anda y ole, un ramiño de alcipreste. Manda va a barrer la rúa, manda va a barrer la rúa, manda va a barrer la rúa.